Estamos de este lado del estudio porque recibimos esta mañana a la doctora Jaciel Pérez Flores, ella es directora del Centro Integral de Salud Mental y nos viene a hablar precisamente de este importante tema. Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Háblenos por favor, ¿qué es la salud mental y cómo es que podemos nosotros identificar cuando hay alguna problemática en este aspecto? Bueno, le voy a dar la definición de la Organización Mundial de la Salud y bueno, la salud mental está definida como un estado de bienestar, donde el individuo es consciente de sus capacidades, además es capaz de afrontar los temores pues normales de la vida, trabaja de una forma productiva y fructífera, eso es muy importante aclararlo y además, bueno, también tiene la capacidad de contribuir en alguna situación a su comunidad. Muy bien, esa es. Y cuando es que, bueno, se escucha muy bien, ¿no? Pero la vida a veces tiene matices, tiene subidas, bajadas. ¿Cuándo es necesario acudir para atención en este aspecto? Porque quizás se puede confundir con un mal día, con una pequeña depresión, con un, no sé. Claro, se normaliza mucho ciertos estados de ánimo, ¿no? Cabe mencionar que los principales diagnósticos que tenemos en la vida diaria en el centro es depresión-ansiedad o el mixto, ¿no? Entonces, bueno, es importante que ante cualquier situación donde ya, una vez dada la definición, donde ya no estoy siendo productivo, ya no estoy afrontando los problemas de una forma aparentemente normal o ya no estoy siendo capaz, pues acercarnos a este tipo de establecimientos. ¿Y qué, cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? Bueno, dentro del centro ofrecemos una atención de manera integral y esto quiere decir que, bueno, contamos con personal muy, muy, muy altamente capacitado y dentro de los servicios, pues, está el servicio de psiquiatría, contamos con médico-psiquiatra, con psicólogos. En el área de psicología también voy a mencionar que hay un área destinada para el servicio de adicciones y otro para la violencia de género en particular, ¿no? Además, bueno, está el área de trabajo social y también contamos con medicina general que en este caso sirve como un filtro, no es como un médico general en los centros de salud, no. Este, nuestro médico general, nuestra médica general, funciona como un filtro, ¿no? Llega el paciente ahí y ella define a qué servicios tiene que ir. Ah, muy bien, muy bien. ¿Dónde se encuentran ubicados? Bueno, estamos en Apisaco, la dirección es Avenida Independencia 1302, muy cerquita de la maquinita, ahí nos encontramos. Ajá, muy bien ubicados, ¿no? Sí, sí. Es el conocido SISMA, como llamé. Anteriormente, bueno, sí, exactamente, el Centro Integral de Salud Mental, la mayoría la conoce como SISMA. Como SISMA. ¿Y hay algún número telefónico, por si la gente prefiere? Sí, claro, es 241-4185510. Bien, ya finalmente, nada más para concluir esta entrevista, no es necesario tener algún padecimiento ya muy marcado, simplemente con algún indicio de que ya no se está haciendo productivo, de que ya no se está contento, hay que acudir. Sí, claro, bueno, para llegar al centro tendría que ser a través de una hoja de referencia o de propia, por iniciativa propia llega y ahí se le da toda la orientación. Ah, muy bien. Correcto, pues muchísimas gracias por hacer aquí toda esta información, esta invitación a la gente que se acerque a este centro. Gracias. Muy amable, gracias. Buenos días.